Señora, se lo voy a rogar, póngale color a su vida, llene de vida sus años, no robe años a su vida. Señora, debe reconocerlo, sus pisadas ya no son de fuego, no tiene la figura de los veinte añitos, pero sigue siendo algo muy bonito. Señora, tiene aún sensualidad, tiene fuerza de volcán al mirar, no tiene nada a rechazar, me enamoré de usted por casualidad. Señora, se lo voy a rogar, póngale color a su vida, llene de vida sus años, no robe años a su vida. Señora, usted siente la misma sensación que cuando un día conoció el amor, usted está en la edad más atractiva, es usted la que puede quitarme dolor. Señora, no necesita ser seductora, sus cuatro décadas de hermosura, le hace muy talentosa en manejar. Señora, ese juego bonito del amor, señora, se lo voy a rogar, póngale color a su vida, llene de vida sus años, no robe años a su vida.